La decisión a Santa Fe para jugar el 29 de octubre contra Colón era un partido trascendente, de los peligrosos, porque enfrente estaba el Colón de Leo Díaz, que con sus atajadas evitó la victoria boquense. Riquelme sacudió el poste, Riquelme tuvo otra chance, Leo Díaz las evitó varias veces y aquí Delgado se perdió un gol imposible. No lo puede creer Román.